¿Qué tal? Vamos a terminar el bloque del curso que hemos dedicado a análisis y diseño orientado a objetos, hablando de herencias. En anteriores videotutoriales hemos visto como una de las relaciones clave era la de la especialización generalización. Pues C++ implementa ese tipo de relaciones a través de las herencias. Este es un resumen de los temas que vamos a tratar en este bloque. Para empezar veremos la naturaleza de lo que son las herencias, veremos cómo usar herencias para derivar una clase de otra, veremos lo que es el acceso protegido y cómo utilizarlo y terminaremos viendo lo que son las funciones virtuales. Empezamos entonces explicando lo que son las herencias y para hacerlo vamos a volver al mundo animal, que para este tema siempre es muy explicativo. Vemos en la imagen un ejemplo de este tipo de relación. Un perro es un tipo de canino, a su vez un canino es un tipo de mamífero, un mamífero es un tipo de animal y un animal es un tipo de ser vivo. Si nos fijamos un poco podemos ver que se trata de una jerarquía que reproduce la relación especialización-generalización de la que estamos hablando. Establece una relación es un, que podemos aplicar no solo a este ejemplo sino a muchos otros, por ejemplo un homo sapiens es un tipo de primate, una furgoneta es un tipo de coche o un helado es un tipo de postre. Y se trata de jerarquías que se siguen ampliando porque una furgoneta es un tipo de coche y un coche a su vez es un tipo de vehículo o un helado es un tipo de postre y el postre a su vez es un tipo de comida. Cuando decimos que algo es un tipo de alguna otra cosa, lo que estamos indicando es que es una especialización de esa cosa. Por ejemplo, un coche es un tipo especial de vehículo o un mamífero es un tipo especial de animal. Pues esta especialización es la que explica las herencias. Por ejemplo, la entidad perro hereda, lo que quiere decir que posee automáticamente por el hecho de ser perro, todas las características que tenga un canino. Y del mismo modo, el canino hereda todas las características que tengan los mamíferos. Y así sucesivamente. Por tanto, perro que especializa a canino y canino que especializa a mamífero, esto es lo que explica por qué perro va a heredar las características de mamífero. Si hereda esas características, sabemos que se va a mover, que va a respirar a través de pulmones o que va a tener la sangre caliente. Todos los mamíferos, por definición, comparten esas características y por lo tanto perro las va a compartir también. Pero esta entidad perro se dice que especializa a mamífero porque además de todas esas características comunes que comparten todos los mamíferos, la entidad perro puede tener otras características específicas propias que no hereda. Por ejemplo, ladrar o menear la cola o ser un animal doméstico serían ejemplos de esas especializaciones, especificaciones propias de una entidad en concreto. Esta jerarquía, generalización, especialización, puede seguir ampliándose y haciéndose cada vez más compleja como la vida misma. Por ejemplo, dentro de perro, a su vez, podemos diferenciar entre muchos tipos de rafas, perros pastores, terriers, abuesos, y a su vez cada uno de ellos, los terriers, se pueden dividir en otras especies e incluso esas otras especies en subespecies. Lo podemos ver en este árbol jerárquico de generalización, especialización. Un dorado sería un tipo de fox que a su vez es un tipo de terrier, que a su vez es un tipo de perro, que a su vez es un tipo de mamífero, que a su vez es un tipo de animal. De este modo, podemos ver cómo cada uno que se va especializando más hereda las características de todos aquellos a los cuales especializa. Volviendo al tema de la programación en C++, que es el que aquí nos interesa, este lenguaje C++, intenta representar este tipo de relaciones habilitándonos para definir clases que derivan unas de otras. Y cuando hablamos de derivación, recuerda que lo que nos referimos es a el modo de poder expresar esa relación es un. Derivamos una nueva clase perro de la clase mamífero, porque perro es un mamífero. Lo que significa el tema de las herencias en programación es que cuando creemos una clase a la que vamos a llamar perro, que va a ser una clase derivada de la clase mamífero, determinados métodos que va a tener perro no vamos a tener que declararlos, porque los va a heredar de la clase de la que deriva. Resumiendo lo dicho hasta ahora, una clase que añade nueva funcionalidad a una clase ya existente, se dice que deriva de la clase original. Y la clase original se dice que es la clase base de la nueva clase. Si la clase perro deriva de la clase mamífero, entonces se dice que mamífero es la clase base de perro. Las clases derivadas podemos compararlas, por tanto, con superconjuntos de una clase base. Igual que en el mundo animal, el perro le añade ciertas características a la idea de mamífero, el perro tiene esas características comunes de todos los mamíferos, más alguna característica específica que añade, pues lo mismo ocurre con las clases. Si tenemos una clase perro, va a añadir ciertos métodos o datos a la clase mamífero, pero la clase perro hereda todos los métodos y datos que tenga la clase mamífero. En general, una clase base siempre va a tener más de una clase derivada, como puede ser de mamífero, perro, caballo o gato. Queda claro aquí lo que decíamos antes, estas tres clases derivadas van a tener todos los métodos y datos de la clase mamífero, más los métodos y datos propios, que van a ser distintos para cada uno de estas otras tres clases. Vamos, después de unos cuantos videotutoriales sin hacerlos, volver a escribir código. Pero para entender mejor ese tema de derivación y herencia, vamos a centrarnos en las relaciones entre un número de clases que van a representar a animales. Podemos imaginarnos, en un ejemplo concreto, que nos piden que diseñemos un juego de simulación de una granja por poner un ejemplo. En su momento desarrollaremos un conjunto completo de animales de la granja, incluyendo caballos, bueyes, perros, gatos, ovejas y demás. Crearemos métodos para cada una de estas clases de modo que puedan actuar con sus características peculiares según el animal del que se trate. Pero, de momento, simplemente vamos a crear métodos con una declaración para ver que se están utilizando. Como ya decimos en otras ocasiones, de momento lo único que haremos es esbozar esas funciones para que cuando las llamemos tenga una salida en pantalla. Pero, desde luego, después cada uno de estos métodos puede llenarse con auténtica funcionalidad que lleve a cabo lo propio de cada uno de los distintos animales. Desde luego, también recuerda, no estaría nada mal que todo el código que vayamos haciendo en el curso, que después, por tu cuenta, lo intentes extender y vayas habilitando otras funcionalidades, que es la mejor forma de aprender. Vamos a seguir utilizando clases con nombres de animales porque son sencillas de seguir y, aparte, también nos vale para, posteriormente, aplicar ese concepto a cualquier otra área. Una vez entendido, no tiene ninguna complicación. Por ejemplo, volviendo a lo que estuvimos utilizando en análisis y diseño, si tenemos dentro de la creación de la terminal para una biblioteca, tenemos préstamos a domicilio, esa sería, préstamos a domicilio, una clase derivada de préstamos que, por lo tanto, sería, a su vez, la clase base. Es exactamente lo mismo que perro, que es una clase derivada de mamífero y, por lo tanto, mamífero es su clase base. Pues empezamos viendo cuál es la sintaxis que tenemos que utilizar al escribir código de la derivación. Cuando declaramos una clase, podemos indicar que es una clase que deriva de otra escribiendo dos puntos después del nombre de la clase. Como vemos aquí, primero, creamos la clase a la que le damos un nombre cualquiera, clase derivada, por ejemplo, y después dos puntos y después de los dos puntos tenemos que poner el tipo de acceso. Hablaremos ahora, dentro de un momento, de a qué nos referimos con tipo de acceso y, posteriormente, la clase de la cual deriva, cuál es su clase. Siguiendo con el ejemplo que estamos utilizando, aquí veríamos cómo creamos una clase de nombre perro y la hacemos derivada, el tipo de acceso público de otra clase llamada mamífero. El tipo de derivación, al que llamamos aquí tipo de acceso, lo veremos más adelante, dentro de muy poco. Por ahora, siempre vamos a utilizar el tipo de acceso público. También es importante recordar que la clase de la cual deriva es una clase que tiene que estar siempre declarada antes. Si esta clase base no estuviera declarada, entonces tendremos un error de compilación. Pues, ahora, llegado a este punto, vamos a retomar el trabajo en código y vamos a crear un primer código que nos permita ver este ejemplo de la creación de una clase derivada. Esta primera versión del programa no tiene salida porque se trata solo de un conjunto de declaraciones de clases sin las implementaciones. Sin embargo, para empezar, vamos a verlo, es un código que nos explica muchas cosas. En la primera parte del código declaramos la clase mamífero. Ahí lo vemos. La declaramos primero porque va a ser la clase base que ya decíamos que posteriormente cuando creemos una clase derivada la clase base ya tiene que estar creada antes. Si estuviéramos en el mundo real, mamífero también tendría que ser una clase derivada. Los mamíferos son un tipo de animales, pero en un programa C++ lo que tenemos que hacer es representar solo una fracción de la información que queremos utilizar. La realidad siempre va a ser mucho más compleja y no podemos intentar capturarla toda dentro de la jerarquía de clases en nuestro código. Así en esa jerarquía de clases base y derivadas que queremos crear tenemos que empezar siempre en algún sitio. Y en este programa justo donde se empieza es con la clase mamífero. Por eso algunas variables miembro que podían de modo más apropiado pertenecer a una clase base más alta, por ejemplo a reino animal tenemos que representarlas aquí. Todos los animales tienen una edad o todos los animales tienen un peso por ejemplo. Pero mamífero como no deriva de otra clase tiene que incluir como aquí vemos esas variables dentro de la propia clase. En resumen por tanto lo que ocurre es que mamífero es una clase que no tiene de quien heredar no deriva de ninguna otra clase. Esto desde luego no es algo cerrado y si en el futuro quisiéramos modificar nuestro código y añadiremos otra clase que estuviera al mismo nivel que mamífero por ejemplo insecto entonces los atributos relevantes que compartieran esas clases como por ejemplo la edad o el peso pueden ser incluidos en una nueva clase creada a la que podemos llamar por ejemplo la clase animal y que se convertiría en la clase base tanto de mamífero como de insecto. Así es como va evolucionando la jerarquía de las clases a lo largo del tiempo y de las iteraciones que vamos a ir llevando a cabo como ya hemos explicado en el bloque dedicado a análisis y diseño orientado a objetos. Para mantener el programa razonablemente simple y manejable solo hemos incluido seis métodos dentro de esta clase mamífero cuatro de ellos métodos accesores los que aquí vemos además de los métodos hablar y dormir. En la otra parte del código es donde creamos la clase perro clase derivada de mamífero. Vemos que la clase perro hereda de mamífero en esta línea como explicamos hace un momento cuando hablábamos de la sintaxis. Vemos como aparece el nombre de la clase perro seguido de dos puntos y después de los puntos el tipo de acceso en este caso public y a continuación la clase base de la cual perro va a heredar que es mamífero. Ahora aquí es donde podemos ver de modo muy preciso a que nos referimos cuando hablamos de herencias. Como podemos ver aquí donde tenemos escrita la clase perro esta clase aquí tiene una única variable que es la variable su raza. Sin embargo cuando utilicemos cuando creemos un objeto de la clase perro vamos a poder utilizar tres variables la que aparece declarada dentro de la propia clase pero también las que hereda de su clase base mamífero. Por tanto aquí tenemos la clase mamífero y estas dos variables es su edad y su peso van a estar también disponibles para los objetos creados de la clase perro que es su derivada. Ese objeto perro hereda estas variables de la clase mamífero pero también todos los métodos de mamífero con única excepción de los constructores y destructores que pueda tener la clase. El resto de métodos y variables se heredan. Habrás observado también que en dos líneas del código aparece una nueva palabra clave de acceso que es la palabra protect la palabra protegido. La tenemos tanto dentro de la clase mamífero como dentro de la clase perro. Por tanto hasta ahora conocemos los tipos de acceso público y privado que ya hemos utilizado en otras ocasiones en código pero ahora aparece este otro tipo de acceso protegido veremos por qué y por qué es necesario usarlo cuando estamos trabajando con herencias. Para entender este tipo de acceso protegido empezamos explicando lo que ocurriría si utilizáramos los otros tipos de acceso. Si aquí utilizáramos el tipo de acceso privado como ya sabemos solo permite que se acceda en este caso a estas variables desde dentro de la propia clase. Impide acceder a esos datos desde otras clases incluso aunque esas clases hereden aunque esas clases sean derivadas. Por lo tanto si aquí utilizáramos privado perro aunque fuera una clase derivada de mamífero no podría acceder a las partes privadas de la clases podríamos acceder haciendo su edad y su peso públicas con un tipo de acceso público pero en este caso podría acceder tanto la clase que hereda como cualquier otra clase al ser miembros públicos de la clase y tampoco no es lo que queremos no queremos que cualquier clase pueda acceder directamente a estos datos por tanto lo que queremos es un sistema que nos permita tener datos dentro de una clase a los que pueda acceder esa clase y solo las otras clases que hereden que sean clases derivadas de esa clase base lo que necesitamos por tanto es una denominación que diga algo así como haz esta parte del código visible tanto para esta clase como para todas las clases que deriven de ella y justo eso es lo que hace protegido que es por tanto la razón por la cual lo utilizamos aquí los datos miembro y los métodos que aparezcan como protegido como protegido son completamente visibles para las clases derivadas pero para el resto de las clases serán privados por tanto sabemos ya que existen tres accesos específicos público privado y protegido los las partes que sean públicas puede acceder cualquier clase a ellas las partes privadas solo puede acceder la clase dentro de la cual están y las protegidas puede acceder tanto la clase como las clases que deriven de esa clase base así por ejemplo la clase perro que tiene un método llamado mover cola pues este método mover cola de la clase perro puede acceder a la variable protegida que en este caso es privada ya que de momento al menos no hay ninguna clase derivada de perro su raza pero también puede acceder a las variables protegidas de su clase base tanto su edad como su peso podemos utilizarlo dentro del método mover cola ya que aquí aparecen como protegidas y aquí se indica que perro es una clase derivada de mamífero y por lo tanto puede acceder veamos ahora en esta nueva versión de el código como crear objetos de la clase perro y luego como acceder a los datos y métodos tanto de la propia clase como de su clase base de nuevo en la primera parte de el código creamos la clase mamífero pero como puedes ver ahora incluimos todas sus funciones como funciones inline para que ocupe menos espacio y a continuación declaramos la clase perro como una clase derivada de la clase mamífero de este modo todos los objetos de la clase perro tendrán una raza pero también tendrán una edad y un peso que heredarán de su clase base y en la última parte del código declaramos un objeto de la clase perro que le vamos a dar como nombre model model va a heredar todos los atributos de un mamífero así como los atributos de perro así nuestro objeto model de la clase perro sabe como mover la cola porque es un método que tenemos como aquí vemos dentro de esa clase pero también sabe como hablar porque lo hereda de su clase base mamífero y vemos como también podemos llamar a los métodos accesores de la clase base en este caso mamífero como ocurre aquí con obtener edad que también podemos usar con los objetos que queremos de la clase perro y que por lo tanto heredan de su clase base si ejecutamos el código observa la salida en pantalla como se llama al método mover cola pero también como se llama al método accesor obtener edad que se encuentra en la clase base como decíamos lo mismo en el caso del sonido que le llamamos hablar pero se refiere con eso pues simplemente a los distintos sonidos que pueden emitir los mamíferos y que después podemos personalizar desde luego por tanto todos los objetos perros son también al mismo tiempo objetos mamíferos esta es la esencia de esa relación es un que se crea un perro es un mamífero y es lo que hemos visto en estos primeros ejemplos de código veamos ahora qué ocurre cuando creamos este tipo de objetos que heredan en el tema de los constructores y destructores cuando cuando creamos un objeto de la clase perro al que llamamos model en primer lugar va a ser llamado su constructor base el constructor de la clase base en este caso mamífero con lo que se crea un objeto mamífero y luego es llamado el constructor perro completando de ese modo la construcción de un objeto de la clase perro vamos a rehacer un poco el código para verlo el objeto model que creamos no se le pasa ningún parámetro como vimos en las otras versiones y por tanto como ya sabemos se le llamará al constructor por defecto pero es importante saber que el objeto model no va a existir hasta que esté completamente construido y eso significa que se construya tanto su parte mamífero como su parte perro así que ambos constructores tienen que ser llamados del mismo modo cuando el objeto model sea destruido primero se va a llamar entonces al destructor de perro y luego se llama al destructor de su parte mamífera la parte mamífera de model cada destructor por lo tanto podrá limpiar la parte de model que contiene vamos como decía ahora rehacer el código que estamos utilizando para ver como ya hicimos en algún otro ejemplo haciendo que se imprima en pantalla el modo en el que se va llamando a constructores y destructores ahora en una clase esta nueva versión del código es exactamente igual que la anterior solo que en la última parte vamos a hacer que los constructores y destructores se impriman en la pantalla cuando son llamados y así vamos a ver ahora en pantalla el orden en el que indicamos ahora en que son llamados tanto la clase base como la clase derivada vemos como en el código lo único que hacemos es tanto con el constructor como con el destructor incluir un seeout para que nos muestre en pantalla en este caso simplemente un texto que diga constructor mamífero destructor mamífero y lo mismo para perro con esto lo que conseguimos es que ahora cada vez que se llame a un constructor o destructor de estas dos clases nos aparezca en pantalla y podamos por tanto ver el orden en el cual es llamado cuando se ejecuta el programa que es lo que intentamos explicar ya usamos este mecanismo en alguna otra ocasión lo volvemos a ver ahora en el resultado en pantalla lo ejecutamos y observa aquí en pantalla como cuando llamemos al objeto model en primer lugar se llama el constructor de mamífero como decíamos y posteriormente el constructor de perro se ejecutan los distintos métodos que se indican y una vez que model se va fuera de alcance se llaman los destructores y en el orden contrario primero el destructor de perro y posteriormente el destructor de mamífero de momento vamos a dejarlo aquí quedan aún temas importantes a tratar sobre herencias a los que dedicaremos el siguiente videotutorial que espero que sea muy pronto nada más os hablo Jesús Conde nos vemos vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video